¿Cómo dibujar un rinoceronte para niños con arte Jaret? Vamos a empezar haciendo la cabeza del rinoceronte La hacemos de esa forma Y aquí vamos a hacer algunos de sus cuernos Seguimos la forma y hacemos el otro cuerno más pequeño Vamos a hacer su cabeza Y voy a hacer aquí sus orejas Las voy a hacer bastante pequeñas De esta forma Recuerden que todos nuestros dibujos Los puedes encontrar en la cajita de descripción Y son totalmente gratis Vamos a hacer aquí Su nariz Y su boca Y voy a hacer por acá los ojos Y sus cejas Ahora voy a hacer el cuerpo del rinoceronte Vamos a hacerlo por arriba de la cabeza Y vamos a hacer Líneas curvas Vamos a hacer por acá Vamos a hacer una de sus paticas Si te está gustando el video No olvides apoyarnos con un me gusta Voy a hacer por aquí su colita De esta forma Hacemos una línea que quede curva Y en la punta hacemos como si fuese una hojita de árbol Recuerda suscribirte al canal Y activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Vamos a hacerle aquí algunos detalles a las patas Y vamos a hacer sus otras dos patas Recordemos que el rinoceronte Es uno de los tres animales más grandes del mundo Junto con el hipopótamo y el elefante Pertenece a la orden de los perisodáctilos Es herbívoro y habita en algunas zonas de África Y en el sur de Asia Ahora lo que voy a hacer Es repintar el contorno de mi dibujo Para ultimar detalles Y ya hemos terminado nuestro rinoceronte para niños Espero que te haya gustado Y no olvides ponernos en los comentarios Que otro dibujo te gustaría ver en nuestro canal